Música Música Reviento mi encuentro porque esa es mi vida Yo soy barrentero y me gusta el licor No creas que su beso es que tengo tristeza O que me emborracho por pena de amor No creas que su beso es que tengo tristeza O que me emborracho por pena de amor Nadie puede meterse mi vida Ni la ley me lo puede impedir Yo no robo pa' echarme mi escopa Mi dinero no sé conseguir Y es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Y es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir No creas que su beso es que tengo tristeza No creas que su beso es que tengo tristeza Hoy soy parrandero y me gusta el licor No crean que su bebo es que tengo tristeza O que me emborracho por pedas de amor No crean que su bebo es que tengo tristeza O que me emborracho por pedas de amor Nadie puede meterse en mi vida Y la ley me lo puede impedir Yo no robo para echarme mis copas Mi dinero no sé conseguir Y es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Y es por eso que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Les quedo mejor Óigame Imagínense En la vuelta En el